Sí, mis hermanos, lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario, eso es digno de uno de alabarlo, de servirle, de trabajarle a él con todo, hace las cosas que le agradan. Y las cosas que le agradan es adorarlo con tu tiempo, usar una palabra, estudiar con su palabra, servirle a su amada esposa, a nuestros hermanos, liberarlos, hablarle de la grandeza de él, lo que vino, lo que hizo la cruz del Calvario. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Gracias, Pastor Alejo. Bendiciones, mis hermanos. No hay forma, no hay forma de uno pagarle lo que él hizo. No sé, hay gente porque hace cosas que no deben hacer, ofenderlo a él, todo en pecado y cosas así que sean, porque él es santo y él es bueno y él es digno, que nosotros hagamos siempre esas cosas que le agradan, que a él le agraden siempre. Eso estamos llamados, mis hermanos, bien. Bueno, hoy es un día, hoy es un día, como saben ustedes, todos los sábados acá, estamos aquí tipo ocho y media de la mañana, hora acá, Seattle, Washington, que en la Florida serían como las... A ver, con tres horas de diferencia, ocho, nueve, diez, once, once y media, y en un país, pues, otro país de la mañana, y otro país, pues, no sé qué hora serían, o sea, que también es diferente. Vamos a hacer lo que hay comentarios de la clase de hoy, de la clase de hoy, tremenda clase, ¿no? Los que no están en los cursos, los que no están en los cursos, no saben lo que están perdiendo. Esto es información que viene del cielo. Quédame, hermano, viene del cielo. Quédame del cielo, viene del cielo. Así que ustedes quieren saber lo que Jesucristo está haciendo y qué es lo que llega, qué es lo que está haciendo ahora, qué es lo que está diciendo ahora último, a través de su palabra y viene del cielo. Háganme estos cursos, estos cursos de bendición. Precisamente voy a colocar un poquitico del curso de la clase de hoy. Entonces, como tenemos dos niveles, tenemos ahora mismo, tenemos dos grupos de alumnos, grupo de alumnos de nivel básico y el otro nivel intermedio. Y el otro medio, otro día, el grupo de nivel de nivel avanzado, porque esto es por niveles, lo leo por eso a mí. Pero vamos a poner un poquito de las clases hoy para que ustedes vean parte, lo que no. Para despertarles a ustedes la envidia a aquellos que no han visto las clases, que no están estudiando en Cristo libera. Para motivarlos, mi hermano, mi hermano, créanme, créanme, que todo el mundo debe estudiar, debe estar esto. No hay excusa. Ahora, señor, yo no hacía liberación porque, señor, yo no sabía, no hubo escuela, no hubo nada. Ahora la hay, no hay excusa. La hay. Ahora, ¿cuál de ustedes hizo el curso, está en el curso, hizo la clase de hoy, vio la clase de hoy? Bueno, yo sé que la clase de hoy fue, era apenas fue hoy. Pero alguno de ustedes vio la clase. Si algún te vio la clase de hoy, me la puede llamar, por favor, a mi WhatsApp. A mi WhatsApp. Los alumnos, para que, para que estupe este testimonio de la clase de hoy. ¿Cómo les parecen las clases de hoy? En cualquiera de los. En cualquiera de los niveles, ¿ok? El nivel básico o el intermedio de los alumnos, ¿ok? Por favor. Para que, para mostrar a la persona, a la gente, ¿no? Todo esto. Sí, me pueden llamar, por favor. Quiero ver qué los testimonios aquí. Para que vean lo que yo está haciendo. Tremendo. Así que me pueden llamar. Me pueden llamar, por favor. Me llaman. A ver qué me llama aquí. Bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña oración aquí para motivarlos a ustedes. Una pequeña oración. Necesitamos limpiar los aires, todas las cosas aires. Jesús, Nazaret, mi rey, estamos en tu presencia, Jesús. Santo, santo, santo eres tú, Dios mío. ¿Cómo no amarte, Jesús, si tú nos amaste primero a nosotros? Y tu vida la hiciste por nosotros. Red de reyes, gracias. Perdona cualquier pecado que hemos cometido, Señor. Sabemos que tú eres santo, Dios mío. Y el mundo está contaminado que nosotros vamos a pecar voluntariamente por el error, Señor. Perdónanos, Jesús, Nazaret. Gracias por perdonarnos, Señor. Lo aceptamos. Dios mío, voy a hablar tu palabra ahorita aquí. Para que tú... No, tú vas a hablar de mí, Señor. Para que la gente crea. La gente crea, Dios mío. Y tu nombre, de esa manera, sea glorificado. Me cubro con tu sangre, Jesucristo, mi rey. Me pongo la armadura de Dios, como en todo lo que estamos acá. Santo Espíritu de Dios. Gracias por tu gran compañía. Tú eres la clave para hacer lo que estamos haciendo acá. Tú eres la guía. Tú estás guiando toda verdad, todo. Tú eres el poder. Gracias por tu compañía aquí. Sigo usándome. Sigo usándonos grandemente. Señor, ve tus ángeles aquí también. Ángeles aquí. Mi rey. Para la protección. Para la protección. Hemos una guerra. Esto es una guerra, Jesús, Nazaret. En tu nombre, Jesucristo, mi rey. Yo, todos los planes que tenga Satanás contra mí. Contra el Ministerio de Liberación que tú liberas. Contra lo que están viendo acá en directo acá. Todos esos planes en el nombre de Jesús son destruidos. Y si Satanás está usando cualquier brujo satánico para ir con sus agentes. Todas esas brujerías, todas en el nombre de Jesús. Conjuro que hayan hecho ahí. Pacto, vudú, lo que sea. Muñecos, lo que sea. Todas en el nombre de Jesús son anuladas todas. Todas, todas destruidas, anuladas en el nombre de Jesús. Todo, todo, todo. Destruidos los conjuros, rezo, para la maldición que ha lanzado contra nosotros. Saco un muñeco, foto, prende vestir, lo que sea. Cualquier clase, vudú, lo que sea. Altares, entierros. Todos los destruidos en el nombre de Jesús. Todo. Así que si se dimos una vuelta por aquí. Yo estoy, o allá. Yo en el nombre de Jesús. Yo estoy, los atos, los encadenos. Y los envío fuera para dentro del abismo. De inmediato en el nombre de Jesús. No tiene ningún derecho legal. Ningún permiso legal de estar molestando a nosotros. Y tienen atado, tienen en la mente estas personas con confusión, engaño. Yo te dicen, en el nombre de Jesús. Les ordeno que suelten el entendimiento de las personas que están ahí. Suelten el entendimiento de inmediato en el nombre de Jesús. Suéltanla. Suelten su mente, sus emociones en el nombre de Jesús. Y se adentro para dentro del abismo. Es decir, la honra y gloria tuya siempre para ti, Jesús. Oh, gloria y honra para ti, Jesús. Amén. Un libre. Bueno, mi hermano. Bueno, hermana Rosa. Hermana Rosa, usted ve la clase, ¿correcto? Habla de la puerta de entrada del demonio, ¿correcto? ¿Me puedes llamar? A ver, ¿quién me puede marcar a mi WhatsApp? Para que me den la... Comentario de esa clase, por favor. Ok. Bien, para ver. ¿Pueden marcarme? Estoy poniendo aquí la llamada telefónica de usted. Estoy esperando. A ver. Bueno, mientras me esperan. Mientras espero. Mientras espero. Mientras me esperan. Mientras espero, tío. Hay una hermana. Vengan, les pongo un poco de la clase de hoy. Para que tengan ustedes idea de lo que están haciendo y lo que están perdiendo. Un poquitico. Ok. Un poquitico. Hermana Fátima, usted quiere oración por no es lo más clave. Hermana, aprenda de guerra espiritual, mi hermana. Como el problema del esposo, hogar, esa cosa así. Aprenda de guerra espiritual para que usted pueda luchar. Si el diablo vino a robar, matar, destruir, ahí que está preparado. Y ataca mucho lo que es los hogares. Muchos los hogares. Bien. Vamos a colocar un poquito aquí de la clase de hoy. Un poquitico. Mientras se preparan aquí los que han visto las. Han visto la clase. Han visto la clase de hoy. A ver, ¿cómo hago aquí yo? Vamos a colocarle a usted. Parte del nivel básico, ¿eh? Vamos a colocarle a parte del nivel básico, ¿verdad? Tremendo. Escucha aquí pura palabra que el Señor usando al pastor. Trajo a este material, trajo al pastor José León. Para instruirnos palabra y todo aquí en liberación. Hombre de Dios. Hombre de Dios. Hombre de Dios. Estamos haciendo grandes cosas. Recuerden que estamos armando el congreso. El congreso de liberación. En la Florida. Y después para otros países más. Así que estamos bien. Probando fuertemente. Pero va a ser de gran bendición. Créanme que va a ser de gran bendición eso. Es de gran bendición. Lo que ustedes van a. Van a recibir a través de su congreso. Conferencias. Van a estar con cada país. Esto es grande, hermano. Pero él es grande. Y lo que hizo es una cruz del barrio. Se merece de todo. De todo. Porque eso lo merece. Se lo merece. Se lo merece, hermano. Veo un segundo aquí. Mientras cuadro aquí esto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Como las clases de hoy. Una parte de ustedes. Saludos a todos ustedes que están conectados en este momento, mi hermano. Saludos ahí. Más para adelante. Sigan así ustedes ahí. Sigan ahí. Apoyándonos. Necesitamos. Necesitamos mucha oración. Necesitamos mucho. De todo. Necesitamos hoy en día. A ver, aquí. Wow. Wow. Esto aquí está. Sí, hermano. Necesitamos. Eso es el congreso. Se calcula que el congreso va a ser para el mes de. De. De agosto. El de. De la Florida. Los demás países. Ahí veremos después. Los demás países. Veremos después cuál va a ser. Cuándo va a ser la fecha. Pero estamos trabajando en esa área. Estamos trabajando en esa área. Para que sea lo más pronto posible. Estamos que sea lo más pronto posible todo esto. Más pronto posible. Entonces tengan un poco de paciencia. Manténganse viendo las clases. Un rato con nosotros. Inviten a la gente. Inviten a la gente a ver esta conferencia. Que tenemos que ir también en vivo. A inscribirse en las escuelas. Recuerda que empieza la otra clase. Empieza la otra clase. Ahora en. El primer sábado de agosto. Perdón de. Del siguiente mes. Te acuerda que todos los sábados. Todos los. Todos los. Primer sábado de cada mes. Empezamos clases. Sí señor. Empezamos clases. Así que. Ustedes por favor. Tengan atentos a esta clase. Bueno. Ahí lo dejo ustedes con la clase de. Parte de la clase de hoy. Una pequeña parte. Se la ponen. No es una pequeña parte. No todo. Porque tomara. No, no, no. Ustedes. Escríbanse en la escuela. Estudie. Estamos en una guerra. Estamos en una guerra. Vamos a considerar. Lo que es. El tema central. De esta clase. Es. El tema. De. Cómo vivir. En basado. En segunda de Corintios. 10. 3. Al 5. Cómo poder. Ejercer. Una vida. Y ministerio. De victoria en Cristo. En esto de. La liberación. Segunda de Corintios. 10. 3 al 5. Habla. De que. Aunque vivimos en lo natural. No militamos en lo natural. Sino que militamos en lo sobrenatural. Esto sería. Parafraseando. Lo que dice el texto. Dice el texto. Aunque andamos en la carne. No militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia. No son carnales. Sino poderosas en Dios. Para la destrucción. De fortalezas. Derribando argumentos. Y toda altivez. Que se levanta. Contra el conocimiento. De Dios. Llevando cautivo. Todo pensamiento. A la obediencia a Cristo. Esto es lo que. Declara. El texto. De segunda de Corintios. Capítulo 10. 3 al 5. Y. Esto implica. Las siguientes. Consideraciones. Que vamos a hacer. Implica. La doble naturaleza. Que nosotros tenemos. Tenemos. Una naturaleza humana. Y una naturaleza. Espiritual. Al mismo tiempo. Esto implica. El doble ámbito de vida. Con el que nosotros. En los que nosotros. Nos movemos. Y el acceso. Que tenemos. A ambos. Ámbitos de vida. Tanto al ámbito natural. Y por eso. Puedes ir al supermercado. Y puedes hacer tus compras. Pero también. Tenemos acceso. Al ámbito espiritual. Por eso. Al mismo tiempo. Puedes estar. En la presencia de Dios. También. Esto implica. El doble reto de vida. Que tenemos. Con una doble posición. Y roles. Y funciones. Tenemos que. Por un lado. En lo natural. Enfrentar el reto. Del estudio. Trabajo. Matrimonio. Paternidad. Y otros. Pero al mismo tiempo. Tenemos que enfrentar. El reto. De la guerra espiritual. Este texto. También define. Al enemigo real. Que enfrentamos. Que realmente. Como lo corrobora. Efesios 6. No estamos enfrentando. Solamente lo natural. Estamos enfrentando. Un mundo espiritual. Y esto define. El campo de batalla. Que el campo de batalla. No es solamente. El ámbito terrenal. Que estamos batallando. Contra un ámbito. O un terreno espiritual. Y la doble dotación. En razón de esto. La doble dotación. De facultades y poderes. Tenemos poderes naturales. Facultades naturales. Pero al mismo tiempo. Tenemos autoridad. Facultades. Y poderes espirituales. Son algunas. De las implicaciones. Que tiene. Ese texto. De segunda. De corintios 10. Y esto implica. Un reto. Para nosotros. Como soldados. De Cristo. Porque. Esto de militar. En lo sobrenatural. Y usar las armas. En lo sobrenatural. Las armas espirituales. Esto para nosotros. Representa un reto. ¿Por qué? Porque vivir en lo natural. Es automático. No tienes que hacer esfuerzo. Para vivir. En lo natural. Ya estás en lo natural. Pero militar. En lo sobrenatural. No es automático. Militar. En lo natural. Es algo que requiere. Crecimiento. Madurez. Requiere preparación. Entrenimiento. Entrenamiento. Y requiere. Llenura de Dios. En nuestras vidas. Así que. El militar. En lo sobrenatural. No es algo que va a venir. Expontáneamente. Es algo que usted y yo. Tenemos que labrar. Por ejemplo. Viviendo en lo natural. Vivimos en un mundo terrenal. En el ámbito de lo natural y humano. Participamos. De la existencia humana. En lo natural. Tenemos compromisos. Obligaciones humanas. Que debemos cumplir. Trabajo. Estudios. Vida de pareja. Paternidad. Etcétera. Pero en cuanto a militar en lo sobrenatural. Vea las implicaciones que tiene. La palabra milicia. Que es donde viene militar. O que militamos. Militancia. Significa tanto tropa. De guerra. Como entrenamiento de esa tropa. Para librar la guerra. Y significa también el arte de la guerra. Implica eso. Que somos soldados del ejército de Dios. Y para librar. Para enfrentar. Para pelear. La más terrible y determinante de las guerras. Cuando ahí dice que no militamos en lo natural. Sino que militamos en lo sobrenatural. Esto es lo que implica. Que somos soldados. De un ejército muy especial. Para librar la más terrible y determinante de las guerras. Esto implica. Que este asunto de la guerra espiritual. Es tu más grande reto. Y mi más grande reto. Tu más grande asignación. Y mi más grande asignación. Y que como participante del reino de Dios. Tú y yo. No somos fanáticos. Del ejército de Dios. No estamos aquí para aplaudir. En la guerra. Tú y yo. Somos militantes. Tú y yo. Somos guerreros. En el ejército del reino de los cielos. Así que. Necesitamos tomar esto muy en serio. Esto de la guerra espiritual. Tú no eres alguien. Con un trabajo part time. Donde trabajas de día. Y vas al campo de batalla. Por las noches. Y tienes los fines de semana. Libre. Para ir a la playa. Esto es una guerra 24-7. Esto es una confrontación. Día y noche. Esto es una guerra continua. Donde el enemigo no duerme. El enemigo no descansa. El enemigo no cesa de atacar. Por lo tanto. El término que militamos. En lo sobrenatural. Debe tener esta claridad. De entendimiento para nosotros. De que estamos en una guerra continua. Por eso. La militancia en el reino de Dios. Demanda una condición especial. Como dije anteriormente. No es algo que se va a dar. De manera espontánea. De manera automática. Tiene que ser intencional. Es algo que hay que buscar. Trabajar. Para poder llegar a ese nivel. De efectividad. En esta militancia. Esto requiere. Número uno. Un conocimiento. Sobre cómo opera el reino de Dios. Requiere también conocimiento. De cómo opera el reino del mal. Y requiere el manejo. Y uso. De adecuado. Sabio. Del armamento. Porque es bien sabido. Que si. Esto no se trata solamente. De tener armas. En lo natural. En lo material. No se trata solamente. De tener armas. Si las personas. No saben usar las armas. Que tienen. El enemigo. Los puede desarmar. Y usted lo puede comprobar. Fácilmente. Nosotros. A la hora de enfrentar. Las entidades espirituales. En una confrontación espiritual. El diablo. Sabe muy bien. Cómo desarmar. A cristianos. O cómo hacer. Que las armas espirituales. Fallen. Porque no las saben usar. En mi experiencia personal. He conocido. Mucha gente. Inclusive. Anteriormente. Yo tuve muchos intentos. A la hora de. Tratar de ejercer liberación. Que fueron intentos. Fallidos. ¿Y por qué fueron fallidos? Precisamente. Por no tener este conocimiento. Por no saber manejar las herramientas. Ahora. Puedo comprender. Perfectamente. Por qué fue que fallé. En aquella ocasión. Porque. Aunque tenía la autoridad. Y tenía el poder. Y tenía el armamento. No lo sabía manejar. Y por eso estamos acá. Porque. De esto se trata. De un entrenamiento. De. El ejército. De guerreros del señor. En la batalla espiritual. Dijimos que es necesario. Conocer. Cómo opera el reino de Dios. A través de esta gráfica. Puede ver. Que el reino de Dios. Opera con dos elementos centrales. Estos son los dos elementos. De autoridad. Y de poder. En el ejercicio del ministerio. Cualquiera sea. Cualquier ministerio. Que usted vaya a ejercer. Usted necesita. Estos dos elementos. Porque son. Elementos centrales. El reino de Dios. Opera en base a la palabra de Dios. Y al poder de Dios. Esos son los dos elementos. Básicos. Centrales. En los dos extremos. De estos dos elementos. De un lado. Tiene lo que son. Lo que la Biblia llama. Los frutos del espíritu. Según Gálatas 5. 22. Amor. Gozo. Paz. Paciencia. Benignidad. Bondad. Fe. Mansedumbre. Templanza. Eso es lo que Dios. Quiere formar en nosotros. A nivel de carácter. A nivel de rasgos de vida. A la semejanza de Cristo. En el otro extremo. Usted tiene la dotación de poder. Donde la Biblia. Nos dice. En 1 Corintios. Capítulo 12. Que hay una cantidad. De dones. Espirituales. Que han sido asignados. A la iglesia. Para que cumpla. Con efectividad. El ministerio. De la proclamación. De la palabra. La palabra. Va a edificar. La palabra. Va a llenar. La palabra. Va a producir. Cambios. En la vida humana. Para formar. Rasgos de carácter. El poder. Es. Con lo que se va a confrontar. La entidad espiritual. Negativa. Que oprime. Que ata. Y que trata de destruir. Necesitamos saber esto. Que el reino de Dios. Opera. Sobre estos dos elementos. Y sobre los distintos aspectos. De la vida humana. Desde la parte central. Donde el espíritu humano. Amalgado. O amalgamado. Al espíritu. Santo. El alma. Y el cuerpo. Estos dos elementos. Trabajan. En lo que es la esencia. De la vida humana. Al mismo tiempo. Es importante. Conocer. Cómo opera el reino del mal. Ahora vea. Si Dios opera. En base a su palabra. Y a su poder. Y son como los dos brazos. Vamos a decirlo. De alguna manera. Como los brazos. Poderosos de Dios. En el reino del mal. Se opera. En base a dos tentáculos. Un tentáculo. Se llama cultura. Bueno. Mis hermanos. A esta. Parte. De las conferencias. Que. Estamos dando. En la escuela de liberación. Cristo libera. Es muy importante. Que todos ustedes. Vean estas clases. Se inscriban en la escuela. La gente que dice. No. Que yo. Yo sé liberación. No hombre. Ya yo no hago. No. Ya no tengo necesidad. De aprender más. Porque ya yo sé. Todo. La liberación. De hecho. Esa persona. Es posible. Que necesite liberación. Porque el día. Que yo diga. Incluso que yo diga. Roy Muñoz. Que ya no. Ya no voy a seguir estudiando más. Capacitándome en una área. Porque me la sé toda. Hermano. Estoy frito. Hermano. Estoy mal. Estoy grave. Porque es que tú. Uno. El ser humano. Debe estar en constante. Capacitación. Entrándose. Porque uno. Se la sabe toda. Siempre hay algo que aprender. Siempre hay algo que aprender. Siempre hay algo que aprender. Así que yo le digo a la persona. Hermano. Háganos cursos de liberación. Entrénense en liberación. Ahí está la escuela. No hay excusa. No es que no tengo dinero. Hermano. ¿Cómo que no? Hombre. Acá vamos a ver esfuerzos ahí. Aquí hay planes de financiamiento. Hay planes. Cualquier cosa. Mira. Roy. Tengo un dólar. Un dólar. No importa. Incluso aquí. Aquí hay varios países. En donde. Donde. Prácticamente. Cero. Bueno. Un país que es cero. No pagan. Peso. Por un centavo. Por las clases. Por la escuela. Y también hay otros países. Donde apenas pagan. Es. Prácticamente. Hay dos países. Que no pagan nada. Porque dos países. No pagan nada. Pero. Porque el objetivo. ¿Cuál es? El objetivo. Que la persona aprenda. Aprenda. Y. Así que no hay. No hay. No hay. No hay. No hay excusa. Deben aprender. Hermano. Porque hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad. Mi hermano. Hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad. Hay mucha gente. Hay mucha gente atada. Nuestros hermanos. Están atados. No lo saben. Pero están atados. Se han atacado. Con un demonio. Hay de enfermedades. Tienen problemas. Hay todo el cuento. Hay. Provinia económica. Todo ese cuento. Hay. Muchas cosas demoniacas. Por eso es que. Es importante. Estas clases. Es imperativo. Y urgente. Aprender libras. Son lo pronto posible. Bueno. Espero. Hay más telefónicas. Aquí. Aquí. De las personas. Ahí. Que están. Que ven una clase hoy. Ahí está. El patrón. Hermano Alejo. Hermano Alejo. Tenía mucha experiencia. Hermano Alejo. Usted ve la clase hoy. A ver. Ok. Sí. Ahí está. Correcto. Hermano Alejo. Dice aquí. Esto es una guerra. Como usted dice. Anoche escuché la clase. Y me dormí. Pero los brujos. Me comenzaron a atacar. Y ya como a las 4 de la mañana. Vinieron a barrer. Arriba de mi cabeza. Para que el pueblo me llenara. Para que el pueblo me llenara la cabeza. Yo estaba acostado. Logré despertar. Y me paré. A hacerme autoliberación. Y al final puse las 5 horas. De elaboración de liberación. Y hasta entonces. Pude dormir tranquilo. Esto es una guerra. Es una guerra. Y entre más. Alto el rango. Como soldados somos nosotros. Porque hay diferentes rangos. Nosotros incluso. Hay diferentes rangos. A otro nivel de autoridad más. La autoridad es igual. Pero no. Todo tenemos por ello. Autoridad cristiano. Pero el que entre más es capaz de usted. Usted parece que va subiendo usted más de nivel. Más de nivel. Y va a tener más autoridad. Más saber. Va a ser más muchas cosas más. Y. Ojo. Que esto es verdad. Es verdad. Entonces. El enemigo. También va a atacarlo a usted más. Porque. Tira más arriba. Más arriba ya. Pero eso tenemos que estar preparado siempre. Preparado en liberación. Autoliberación. En los cursos. En los cursos. Lo que dice el patrón Alejo. Es correcto. El hombre. Puso la hora. Tengo una oración de cinco horas. La coloca ahí. Lo que sea. Se va. Se va. Son cinco horas. Ta 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 ta. También tengo oraciones de dos horas. De dos horas. Yo también las uso. Yo las hice. Bueno. Que se usó. Es un video que le hiciera. Pero yo también las uso. Yo. Roy Muñoz. Que hablo ahí. También las uso. Cuando estoy cansado. Y siento que algo raro por ahí. Oro y cualquier cosa ahí. Yo no tengo. Yo no soy orgulloso. Yo coloco en la aplicación. En la app. De Cristo Libera. Y en la página de internet. Está esa oración. Yo la pongo. Y me acuesto ahí. Y escucho ahí. Y créame. Créame. Créame que me levanto totalmente diferente. Más descansado. Libre. Libre. Es que hay mucha contaminación. Hay mucha contaminación. Y mucho ataque. Mucha contaminación. Y mucho ataque. Uno lo usa. Lo que hizo el patrón Alejo. Sí. Lo hizo. Yo también lo hago. Yo también lo hago. No creas que todos estamos siendo atacados. Atacados. Pero nosotros. Nosotros estamos con todo. Aunque nos ataques. Nosotros estamos con todo. Nosotros no vamos para nada. Como cuando yo empecé este ministerio. Ya hace ratico. El. Yo tuve ataque por fuerte. Pero me paré un día. Y dije. Satanás. Aunque yo me muera. No importa. Yo sigo para adelante. O sea. Yo. Este ministerio. Sigo para adelante. Para adelante. Como sea. Aunque muera. Me va a estar. No importa. Porque si muero. Soy de Cristo. Si sigo aquí. De Cristo. Así que yo voy para adelante. Yo no tengo problema en esto. Se lo dije así. Y de hecho. Así es. No tengo problema en esto. Por eso yo. Hermano. Sigo para adelante. Por eso me esfuerzo. En ir con ustedes. Me esfuerzo con ustedes. A aprender. Siempre los animo. Y. Hermano. Porque qué. Eso es todo. El qué. Mire hermano. Para qué usted y yo. Hemos sido. Renacido de nuevo. Para qué somos nuevas personas. Somos. El viejo hombre que quedó atrás. Para qué. Para qué nosotros. Hemos sido. Escogido por Cristo ahora. Somos cristianos. Para qué. Hermano. No para hacer lo mismo. Que hacíamos antes de conocer a Cristo. Ni comportarnos. Ni hacer lo mismo que antes de conocer a Cristo. No. 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 Cambia toda la brújula enseguida. Porque entendemos. Entendemos. Qué. Qué hacemos aquí en la tierra. Entendemos. Qué hacemos en la tierra. Qué hacemos. Para qué. Usted y yo sabemos que Cristo. Quiere que estemos en el cielo. Y que yo. Y uno quiere que. Estamos en el cielo con él. Porque allá en el cielo. Todo es hermoso. Antes de ser la calle. La calle de oro. El mar de cristal. O sea. Todo es hermoso. Esplendoroso. Allá no hay una pizca. De oscuridad. Nada. Todo es. Blanco. Reprendeciente. Nuestra casa. Tenemos casas allá. Tenemos todo. Tenemos todo. Tenemos el árbol de la vida. Tenemos todas las cosas allá. Tenemos todo. Ya. Para eso. Allá. Ella es hermoso. Hermoso. No hay comparable con nada. Por aquí en la tierra. Tenemos todo. Hermoso allá. Que nos está esperando. Y ya nuestro. Si seguimos. Si seguimos en santidad. Y agarrado a Cristo. Somos. Tenemos eso allá. Esperándonos. No nos vayamos a. A desviar. Ok. Y. Bien. Entonces. Allá. Y Dios quiere que nos. Y nos ama. Quiere que estemos allá. ¿Por qué? Porque allá estamos sabrosos. Pero él dice. Él dice. Todavía no. Todavía no. Necesitamos. Que todas continúes. Ahí en la tierra. En la tierra. Para que. Para que. Que me sirvas. Para que me trabajes. Siga allá. Haciendo las cosas que me van para el reino. Que más me conozcan a mí. Que más sean libres. Si. Trabaja. Trabaja allá. Ese es el objetivo de nosotros. Nos sacó Dante del mundo. Las cosas. Ahora va a trabajar. Hermanos. Yo dejé todas las cosas. Por Cristo. Cuando digo todas las cosas. Es las cosas seculares de trabajo. Como yo he explicado muchas veces a ustedes. Yo siempre he sido empresario. De negocios. Y no fue mal. Gracias a Dios. Dios no me fue mal. Y me. Y estudié. Bastante. En las universidades. Bastante. Gasté buen dinero. En las capacitaciones. En los másteres. Dice un poco. Pues poco. Especializaciones. Tengo yo encima. De universidad. Y todas esas cosas. Para poder. Hacer exitoso. En negocios seculares. Y por eso. Me fue bien. Tuve muchas cosas. Antes de conocer Cristo. Era yo ese. Cuando poné. Conocido a Cristo. Y él empezó la transformación. La brújula mía. Empecé a cambiar. El rumbo era. Aquel era. Negocios. Plata. Fama. Mujeres. Dinero. Todo ese cuento. Empecé a cambiar. Me doy cuenta que. Iba por un camino. Totalmente equivocado. Por lo cual. Todavía hay muchos. En ese camino. Gotas. Cristianos. Empecé a cambiar. 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 Y me he convertido. En lo que soy ahora. Únicamente el tiempo para ustedes. Y ustedes como. Son la amada esposa de Jesucristo. Mis hermanos. Está bien. Perfecto. Nada para ustedes. Que animo. Que la escuela de liberación. Que hago liberación. Que vamos a ir congreso. Seminario. Animando aquí en ustedes. Todo levantado temprano. Y hacer todas las cosas. Todo el tiempo para ustedes. Porque entendí. Que yo. Soy una persona. Y que ya yo no debo trabajar. En las cosas que antes. Trabajaba. Que no es pecado. Pero que ya yo tengo. Yo tengo que aprovechar. El máximo del tiempo. Aquí en la tierra. Yo tengo que aprovechar. El máximo. Aquí en el tiempo. La tierra. Yo tengo que descuidarme. Yo no soy jovencito. Bueno. Estoy joven. Me siento joven. Y tengo mucha vitalidad. Para la gloria. Y miserre y el Señor Jesucristo. Y tengo muchos largos años. Años de vida. Pero esos años de vida. Quiero aprovecharlo. En lo máximo. Trabajando la misión de Jesucristo. Eso es como cuando yo. Cuando estaba en el mundo. Yo decidí. Yo decidí desde temprana edad. A cuidarme. Para poder. Para poder conseguir. Lo que tenía ya. Entonces yo me di que fue a estudiar. A no consumir nada de droga. Nada de alcohol. Nada de cigarrillos. Nada. Yo me cuidé. Y hacer deporte. Me cuidé. Me cuidé full. Llegué un momento. Escúchame bien. En que yo. Todo el día. Era ocupado. 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 Todo el día. Yo de las seis. Y media. Salía. Estaba en mi casa. Salía. A pie. No había carro. A pie. A estudiar. Hasta las ocho. Estudiaba. Ocho menos cuarto. Estudiaba. Estudiaba. En una entidad. Ya aquí en Colombia. De ocho menos cuarto. Me iba para la. Para el trabajo. A las doce. Como había parado en el trabajo. A las doce. Medio día. De doce a doce. Para ir a almorzar. Yo de doce. A una. Me iba a hacer deporte. Hacer deporte. Gimnasia. Yo de una. A dos. Iba a la casa. Amorzaba. Y regresaba al trabajo. A las dos. Empezaba a trabajar. Y trabajaba hasta las cuatro. Creo que hasta las cuatro. Trabajaba yo ahí. Porque pedí permiso. Porque yo quería estudiar inglés. Entonces yo de cuatro. A cinco y media. A cinco y media. A seis. Estudiando yo inglés. ¿Ves? Yo de acababa de inglés a las seis. De ahí a las seis. Me iba para la universidad. A pie. Porque tú eras a pie. En Colombia. Santa Marta. A pie. La universidad. Llegaba a la universidad. Creo que empezamos clases a las siete. Hasta la noche. Toda noche estudiando. Hasta las nueve. No me acuerdo. La clase. Así. Yo tuve ese ritmo. Mi hermano. Dan. 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 Ocupado. Ocupado. Ocupado en las cosas. En las cosas de estudio. Y capacitado. Entrenándome. Porque yo quería conseguir un objetivo. Y estaba en el mundo. Todo eso. Yo lo. Todo eso me ha servido. Lógica. Me ha servido. Por lo que hago ahora. Pero yo. Todo ese mundo. Yo me esforcé. Para conseguir esas cosas ya. Ahora. Eso fue la vida antigua. Ahora. En Cristo Jesús. La cosa es diferente. Por eso. Que estoy trabajando aquí. Estudio. Trabajo aquí. Me capacito. Siempre acá. No creas que yo me capacito fuertemente. Siempre leo. Tan. Tan. Y veo videos. Y leí razón. De los hermanos. Casi liberación. En todas las cosas. En todas las tareas. Entonces. Estoy ahí. 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 Si antes dedicaba todo el tiempo. Para las cosas aquellas. Ahora. Dedico todo el tiempo. Para las cosas estas. Cambió totalmente el enfoque. Porque lo que estoy haciendo aquí ahora. Con ustedes. Y con todo esto aquí. Es. Es. Es que. Estamos. Invirtiendo. En el rey. En los cielos. En la tierra. Invirtiendo. Yo tengo una casa grandísima. En Estados Unidos. No. Perdón. En cielo. Palacio. Tengo yo. Un palacio. Tengo vida. Y la quiero construir hermosa. Porque quiero que Cristo. Ande conmigo allá. Todo el tiempo. Ya no con la cría. Ahora. No. Lo que quiero decir. Mi hermano. Es que. Hermano. Hay que invirtir en los cielos. Esto que vamos haciendo aquí. Invertir. Inversión. Invirtiendo. Hay que invirtiendo con ustedes. Estoy invirtiendo. Hermano. Con todo. Y le digo a la gente. Capacítese. Hermano. Si antes no se capacitaba. Ahora en esto. Se capacitaba mucho más. Tenemos la escuela. Tenemos muchas cosas. Haga el curso. Si usted quiere. Esto tiene dones. Talentos. Sabe. Sabe diseño gráfico. Sabe de publicidad. De Facebook. YouTube. Eh. Cualquier cosa. Y quiere trabajar con nosotros acá. Llámeme. Llámenos. Y aquí. Y aquí trabaja. Aquí. Aquí. Aquí lo que hay es trabajo. Mi hermano. Aquí necesitamos. Necesitamos a su obrero. Llámenos. Roger. Yo sé la cosa. Listo. Mi hermano. Vamos para adelante. Tal, tal. Como me llamo una hermana. Hoy. Tempranitico. Era temprano aquí en la mañana. Incluso ahorita. Creo que me va a llamar ahorita. Me llamó. Me dijo. Roger. Vive en Italia. Ella fue libre hace como tres días. El pastor Julio Cobar de Venezuela. Le hizo liberación. Y me llamó. Me dijo. Roger. Mira. Tengo el. Tengo el. Escuchen ustedes. Escuchen ustedes lo que dice aquí esta hermana. Todo. Todo. Esto es un. Necesitamos un equipo. Darme un equipo. Un equipo. Patro Miguel Languizomo. Amén. Amén. Patro Languizomo. Miguel Languizomo. Si me pueden marcar acá. Para que haya su testimonio. Él vio la clase hoy. Me puede marcar acá. Para que usted. Para que ella. De su comentario. Hace la clase hoy. Si me está escuchando. Marco aquí lo va a escribir el pastor. Entonces usted va a escuchar también lo que. Lo que. Lo que la hermana propuso. Lo que la hermana propuso. Lo que la hermana propuso. Buscala aquí. Ella se llama. Ella está en Italia. Necesitamos un equipo. Mire. Necesitamos hacer algo grande. Grande. De impacto en la Florida. Algo grande en la Florida. Vamos a hacer congreso de liberación. Pero a usted lo necesitamos. Para que se una a este gran proyecto. Necesitamos sus contactos allá en la Florida. Necesitamos sus pastores. O sea, es el pastor. Necesitamos toda la radio. Necesitamos las cosas ahí. Necesitamos contactos allá. O la parte económica también. Se quiere apoyar. Vamos para allá. Vamos. Que sea algo grande. ¿Por qué Dios es grande, mi hermano? Él es grande. Necesitamos que la gente conozca todo esto. Mire lo que la hermana me dijo. Escuchen, mi hermano. Escuchen. Por favor. Amén, pastor. He estado meditando en esto. Orando al Señor con esto. De verdad que es del Señor. Todo esto. Porque de verdad siento el llamado. Y siempre me he movido en esta área de liberación. Y bueno, sí. Vamos a destruir todas las obras y las tinieblas. En el nombre de sus contolos y arros. En el nombre de Jesucristo. Y bueno, es algo que yo estaba programando. Que siempre deseaba en mi corazón. Como sea para ayudar a tanta gente. Pero he estado pensando algo. Usted tiene unos libros. Que ya los escribió. Y a mí me gustaría traducirlos en el italiano. ¿Qué le parece? Porque si esta es la visión que Dios le dio. Entonces usando esta misma visión. Vamos a hacerlo. Traduciéndolo en el italiano. Este. No sé qué me dice usted. Ya usted se puede imaginar la respuesta que le di yo. Sigan. La otra cosa es. Que bueno. Sería bueno abrir una página. Facebook en italiano. Me nombra de administradora. Y yo le ayudo para publicar algunas cosas en italiano. Que le pueda traducir. Donde. Después más adelante yo pueda colocar videos. Donde yo pueda hablar en el italiano. O otros que estemos aquí. Y así. Para comenzar. Luego cuando usted venga. Bueno. Ahí se harán las cosas. Digamos más en directo. Donde habrá directamente un traductor. Cuando usted esté dando las conferencias. ¿Están escuchando? ¿Están escuchando ustedes? La otra cosa es. Que bueno. Sería bueno abrir una página. La otra cosa es que sería bueno. Si usted por lo menos. Me hace una carta. Por escrito. Donde me está nombrando. Para hacer este trabajo. Acá en Italia. Entonces. Que sea todo por escrito. Para que cuando yo me dirija. A otros pastores. Yo tengo un papel. Una carta que avale. Esto. ¿No? Usted sabe que. Es así. Como funciona. ¿Verdad? Están viendo lo que. Escuchando lo que la hermana dice. Y es lo que también. Queremos. Que usted. Se una a esto. La hermana se dio cuenta. Vive en Italia. Para traducir los libros. A italiano. Hermano. No sabe ese idioma. Pues lo hace. Vio el asunto de la página. En Facebook. Quiere montar una página. En Facebook. En italiano. Todo eso. Permiso. Vio hermano. Ese es. Ese es. Lo que nosotros queremos. Armar un equipo. Grande. 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 Mi hermano. Gracias a Dios. Tenemos. Tenemos. Tenemos un grupo grande. Tenemos más. Wow. Muchas cosas tremendas. Pero hermano. Porque. Porque recuerden que este ministerio. Es para el mundo entero. Así que. Se necesita. Se necesita. Mucha información. Mucho. Muchos miembros. Muchos. Se necesita. Se necesita. Mucha gente. Porque este ministerio. No es para. 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 No es para todo el mundo. Después. Después. Vamos a hacerlo. A todos los idiomas. En los idiomas. Toda esta clase. En idiomas. Así que. Te manejas idiomas. También. O sea. Hermanos. Necesitamos tanta ayuda. Necesitamos que usted invierta. En este ministerio. Es fácil. Aquí no somos egoístas. Y si no. Aquí. No. Todos le amamos. Todas las chas. A todos ustedes. Para honrar y gloria de Jesucristo. Bien. Algunos que me hable de la clase. A ver. De la clase de hoy. Vamos a hablar. Vamos a llamar aquí. Creo que el pastor. El pastor Miguel Anguismo. Anguismo. La vio. Porque ahora me dice. Vamos a decirlo con la conectada. Recuerden que hoy. Hoy es eso. Hoy es para eso. No. Hoy es para testimonio y su oración. Luego me vio la clase. Y me dio una noticia. O sea. Le dio. Visto bueno la clase. Y por eso lo logro. Le marco ahora. No está conectado. No está conectado. Almena Rosa. Usted dio la clase hoy. Está en nivel intermedio. Porque en el interior. Se habló de las puertas de entrada de demonios. Tremenda clase. Tremenda clase. Definitivamente. Jesucristo está en este asunto. En este ministerio. Esto es de él. Por eso le digo a ustedes. Este ministerio. Es del rey Jesús de Nazaret. ¿Quién me ha escogido para esto? Para comandar esta gente de ministerio aquí. Sí. Pero. Recuerden. Que el asunto no soy yo. El cuento es él. Ok. Bueno el pastor amigo Oviedo. Vio la clase. Vamos a hablar con el pastor Oviedo. Que nos diga. Porque aquí. Yo comentaba su comentario a la clase. El pastor Oviedo. También un hombre de. Él vive en Bogotá. Pero no tiene una. Dios la reveló. Se lo reveló. Pastor Roger. Dios te bendiga. Muy buenos días. Muy buenos días. Mi hermano. Aquí estamos al aire. Mi hermano. Aquí. Estamos aquí al aire. Hoy. Todos los sábados. Tenemos después de las clases. Tenemos el programa de. Testimonios y comentarios. De las clases anteriores. Si lo entiendo. Usted vio la clase. Ahora estamos al aire. Se está escuchando la gente. Entonces. Dios te lo ha revelado. Fuertemente. Este ministerio. Porque usted está haciendo. A lo que es la. El ministerio de liberación. Hoy vimos una clase muy interesante. La importancia de conocer este. Este tema. Miramos unas reflexiones. Unas conclusiones. Y acabo de compartir en el grupo de WhatsApp que tenemos. Sobre las puertas de atrás. Sobre las puertas de atrás. Que son las puertas. Que se abren por los pecados de nuestros antepasados. Desde que yo inicié el nivel básico. Y ahorita que estamos en el intermedio. Ha sido de grande bendición. Les comparto el testimonio hermanos. Hemos ministrado cerca de unas 20 personas. Todas han recibido liberación. Son liberaciones efectivas. La gente da testimonio. La gente ha visto el cambio. Hemos aprendido bastante con estas. Con estas clases que estamos recibiendo de parte del ministerio. Cristo libera. E inclusive están viniendo a buscar ayuda de otras congregaciones. Para que les ministremos liberación. Porque hay algunas iglesias que no ministran liberación a los congregantes. Entonces tuvimos el caso. Una experiencia de una mujer cristiana. 10 años de cristiana. Y nunca le han ministrado liberación. Cuando le ministramos liberación. Eran cantidades, cantidades de demonios que salieron de ese cuerpo. Y esa mujer ha estado contenta. Y ha estado invitando a otras personas. Y hemos visto la gloria de Dios. Y otro caso para concluir, hermanos. Es el siguiente caso. Una mujer que servía en una iglesia en Bogotá. Sirve en una iglesia en Bogotá. 10 años o 15 años de cristiana. Va a orar por los ancianos. Bueno, se mueve activamente en el ministerio. Pero cuando fuimos a orar ella. Para ministrarle liberación. Se manifestó un demonio de brujería. Cuando terminó el proceso de liberación. Esta mujer estaba sorprendida. Porque decía. Pastor, yo nunca creí que el diablo pudiera hablar por boca de un cristiano. Entonces ya muchos aquí les hemos dado a conocer lo que está haciendo Dios a través del ministerio. Cristo libera. Hemos compartido los videos que están en Facebook, en WhatsApp, en YouTube. Y Pastor, mucha bendición hemos recibido a través de este ministerio. Gloria a Jesucristo. Gloria al Señor. Wow. Tremendo testimonio. Destrimonio. Y cuéntenos allá. Porque usted me estuvo comentando a mí de que ha estado con asociaciones de pastores. Porque usted es una persona que se mueve fuertemente allá. Usted tiene una pasión tremenda por este ministerio. Sobre todo por Cristo. Y usted se está moviendo fuerte en Bogotá. Cuéntenos qué tal es de eso. Cuéntenme de eso, por favor. Bueno, Pastor, respecto a eso les cuento que yo estoy en dos asociaciones de pastores. Y hace poquito tuvimos unos estudios en una finca cerca de Bogotá. Donde fuimos aproximadamente unos 130 pastores. Entonces en mis contactos de WhatsApp yo tengo varios pastores agregados. Les he estado compartiendo. Muchos me han estado preguntando sobre el ministerio. Les he dado información acerca de los tres niveles que se debe hacer en el Ministerio Cristo Libera. El nivel básico, el nivel intermedio, el nivel avanzado. Entonces estamos compartiendo esto para que se haga extensivo. Como es la visión a nivel mundial. Entonces queremos que en Colombia no haya un solo pastor que no haya escuchado este ministerio. Sino queremos transmitir eso para que los pastores y todos los hermanos sepan y conozcan de este ministerio. Que es una gran bendición. Amén, amén. Amén, amén. Porque esto la verdad que todo el mundo debe saber estas cosas. Todo el mundo debe saber estas cosas. Wow, tremendo. Tremendo. Gracias, Pastor, por su información, hermano. Hicimos un contacto, hermano. Después le doy una buena noticia, ¿o qué? Bueno, Pastor Roger, muchas gracias y muy agradecido con el Señor Jesucristo por haberme permitido conocer este ministerio. Porque ha revolucionado mi vida espiritual, el ministerio. Y uno de los gozos más grandes que uno tiene es ver la gente libre. Ver la gente dando testimonio como el Señor está cambiando sus vidas, sus familias. Y es un ministerio de los últimos tiempos y le damos toda la gloria al Señor. Y también gracias al Señor por usar al Pastor Roger. Amén, amén. Somos los guerreros de los últimos tiempos. Somos los guerreros de los últimos tiempos, Señor. Satanás estaba tranquilo dándole aquí a la iglesia, pam, pam, atacando con brujería a los pastores, a la iglesia, tal, 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 tal. Y como que no pasaba nada. Pero Cristo ahora levantó este ministerio para levantar, para crear un batallón a nivel mundial de guerreros. Y ya somos miles, gracias a Dios, miles. Y cada vez más y más levantando para poder. Satanás ahora ya no, ya fácil no la tiene. No la tiene. No la tiene ya. Gracias a Jesucristo. Muchas gracias, Pastor Oviedo. Bueno, Pastor, muchas gracias. Dios me los bendiga. Si hay información, Pastor Oviedo, pueden comunicarse acá conmigo. Pastor, de su WhatsApp, por favor, para la gente de Colombia, de Bogotá. ¿Cuál es su WhatsApp? Bueno, Pastor, gracias. Ok, Pastor, para todos los hermanos, le informo mi número de celular donde tengo ahí el WhatsApp. Es el número 313-473-4997. Estamos para servirles aquí en Colombia, en Bogotá, en lo que les podamos colaborar con mucho gusto. Ahí estamos para servirles, hermano. Dios me los bendiga. Bueno, gracias, Pastor. Bueno, ya saben, mis hermanos, ya saben, mis hermanos, gloria a Dios. Gracias, Pastor. Vamos a entrar en otra imagen telefónica ahora del Pastor Miguel Anguizamo, que también, hermano, ya saben, Bogotá. Ahí tienen el Pastor Oviedo. Tremendo, tremendo. Esto es lo que están, esto es lo que es, que moverse en esto, hay que moverse. Ahora tenemos aquí el Pastor Miguel Anguizamo, que ahorita estábamos hablando con él, pues estamos dando comunicarnos. Ya el hombre está al aire. Pastor Miguel, estamos al aire. Acá en Facebook, en YouTube y en todas partes que nos van a ver acá. Pastor Miguel, cuéntenos acerca de su experiencia, de las clases. Dios está haciendo grandes cosas a través de este hombre allá en Argentina. Tremendas cosas allá y le damos gloria a nuestro Señor Jesucristo por la vida de este hombre. Cuéntanos, Pastor, cómo le parece la clase de hoy, todas las cosas de lo que parece en Argentina, escrito allá en Argentina. Hola, Pastor Roger, ¿cómo le va? Dios le bendiga a usted y a todos los hermanos que nos están viendo. Realmente estamos muy felices, muy contentos con todo lo que está sucediendo. Vemos las manos de Dios obrando con poder. Nosotros aquí en Argentina estamos continuamente abriendo escuelas presenciales, ¿no? De Cristo Libera, entendiendo también que hay hermanos que están estudiando a través de la web, ¿no? De internet. Así que, pero muy felices, muy contentos. Las clases del Pastor José León son excelentes, la verdad que de un nivel altísimo. Así que, ciertamente Dios tiene su mano puesta en todo lo que Cristo Libera está haciendo a nivel mundial, internacional. Así que, bueno, y como ya el Señor le había dicho a usted, Dios iba a unir gente a su visión. Y, bueno, evidentemente de lo mejor, ¿no? Amén, amén. Pastor, ¿usted vio la clase de hoy? Sí, 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 la estuve viendo, la estuve estudiando un poco ahí acerca de las puertas de entrada y excelente las definiciones. Realmente es todo muy claro y muy contundente. Yo creo que no hay nada que pueda refutar lo que la Palabra de Dios dice, ¿no? Habrán otras posturas, habrán otras posiciones seguramente que tratan de defenderse. Entendemos que también, bueno, hay un engaño ahí demoníaco, pero sin duda esto es contundente. La Palabra de Dios es irrefutable. Así que, sí, sí, un nivel altísimo, Pastor, todo excelente. Sí, gracias a Dios por eso. Sí, el objetivo de estas clases de esta Escuela de Liberación, ahora en la forma esta nueva que el Señor Tamao levantó, es para poder refutar la incredulidad o refutar lo que dicen hasta ministros acerca de la liberación. Entonces, ya con base, con las clases estas que son bases sólidas, muy teológicas, muy profundas en la Palabra, que están en la Palabra de Dios. Están en la Palabra de Dios, pero como sabemos que la Palabra de Dios es revelación. Uno puede pasar, ¿cuántas veces la Palabra de Dios ha leído la Biblia? Pero esto estaba escondido, esto estaba ahí, esto está ahí. Entonces, se está diciéndole, se está exponiendo a la luz de la verdad, de la Palabra, la importancia y lo real que debe ser el Ministerio de Liberación para las iglesias. Que todo mundo debe tener, de todo mundo debe saber esto para que lo practique y pueda ser libre y andar en victoria, porque Jesucristo lo hizo todo en la Club del Calvario. Por eso a todos ustedes, mis hermanos, los invitamos a que se inscriban en la escuela. No hay excusa, inscriban en la escuela, hagan los cursos, hagan los cursos, porque le van a ser de gran bendición. Sí, seguro, seguro, pastores. Aparte, como decía, es un nivel altísimo, yo creo que vale la pena todo, así que hay que seguir alentando al pueblo de Dios a inscribirse, a anotarse, a hacer las clases. Entonces, nosotros, como les decía, al igual que en otros lugares del mundo se hacen escuelas presenciales, donde se manifiesta de una manera tremenda el poder de Dios también. Al igual que usted, nosotros hacemos la clase, pasamos un video de liberación y finalmente nosotros oramos en forma masiva por la gente. Y es impresionante ver las cosas que suceden. Recordaba, anoche tuvimos en nuestra escuela, nuestra clase, y fue tremendo porque en una parte, ya después de haber terminado la clase, de haber visto el video, yo oré por los hermanos, por liberación. Y en un momento el Señor me llevó a orar por un espíritu de muerte. De pronto, una de las personas que estaba ahí se manifestó, tenía brujería. Y, pastor, mire, lo que voy a decir por ahí es fuerte, pero es una realidad porque usted lo ha explicado. También, el olor, pastor, el olor inundó la sala, terrible, olor a muerte, verdaderamente. Tuvimos que abrir las puertas, las ventanas, porque fue terrible. Pero también era una muestra más. Yo creo que Dios lo hace porque quiere mostrar a su pueblo que esto es una verdad, que esto es una realidad, que no hay manera de evitar la conclusión final. Satanás está trabajando y ha estado trabajando en la iglesia por muchos años y nadie le molestó. Sí. Nadie le molestó. Nadie le molestó. Gracias a Dios que ahora levantó este batallón que cada vez más y más y más. Tremendo. No, tremendo testimonio. El número de iglesias, bueno, no es el único, pero tenemos muchas de escuelas, de escuelas de liberación que han implantado. Porque el objetivo de que cada persona que estudia aquí con nosotros, el objetivo final o uno de los objetivos finales es que la persona monte también escuelas de liberación en el lugar donde la persona se encuentre. O en su ciudad, en su país, monte y si puede montar una, dos, tres, cinco, hasta millones de escuelas que las monte, que las monte. Ese es el objetivo, porque necesitamos multiplicación, enseñar, dar lo que nosotros hemos aprendido y enseñar a otros que hagan lo mismo. Entonces el pastor Miguel Languizón en Argentina, en Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires. Sí, Buenos Aires, Buenos Aires. En Buenos Aires el hombre ha hecho cantidad de escuelas allá de liberación. Y ya, ya llevamos unas diez escuelas de liberación, entre setenta y cien personas por escuela, así que calcule pastor que más, ya casi mil personas han estudiado en nuestras escuelas. Wow. Realmente estamos sorprendidos, sorprendidos, ¿no? Y obviamente también siempre alentando a quienes por ahí no pueden participar de la parte presencial, que lo hagan por internet, ¿no? Dando la página de internet, que se inscriban también ahí, para que puedan hacer la escuela, ¿no? Que todo el mundo se prepare, va, que todo el pueblo de Dios se prepare. Así es, así es, sí, sí. No, que tú me pareces, wow, tremendo. Ahora bien, él es un pastor muy conocido allá en Argentina. Él tiene mucho contacto con pastores, ¿ok? O sea que la mayoría que tienen, los alumnos que tienen allá, son pastores, líderes. Eso es tremendo. Eso es gran bendición. No, y pastores, aquí estamos, y tú sabes que estamos, estamos coordinando con el pastor Christian, Christian, como Christian, el coordinador de Cristo Libera allá en Argentina, coordinando para hacer lo que es los congresos también en Argentina. Así que el pastor Miguel Gayson va a estar primero en este congreso, hagan su clase y todo ahí. Así que yo creo que hay que hacer como dos o tres en Argentina, porque Argentina es grande, ¿no? Muy grande, ¿no? Sí, yo creo que habría que dividirlo al menos en tres. Hay cuatro grandes regiones en Argentina, obviamente que las distancias también son largas, ¿no? Pero hay centros urbanos bastante importantes como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, que yo creo que sería muy bueno hacer estos congresos, ¿no? Y obviamente que donde hemos estado trabajando mucho más, porque ya vamos a tener un buen número de personas que van a querer, sin duda, asistir. Wow, tremendo, tremendo. Eso es Argentina, tanto Argentina como Costa Rica, Venezuela, México, qué más país, Paraguay, Uruguay. Están calientes, o sea, están calientes para los congresos, o sea, que tenemos ya gente, así como el pastor Miguel, preparada, o sea, esperándolo. Más para decir la fecha y yo sé que lo organizan. Gloria a Dios por eso. Es que es importante. Claro que primero va a ser acá en la Florida. Damos la ayuda para hacer la Florida primero, porque ahí va a ser el broche, el broche, digamos, la llave para los demás. Y eso es tremendo. Es que tu mundo... Más de cantar invitaciones, así nos dan la visa acá. Podemos viajar. Amén, amén. Este ministerio de Cristo, yo sé que él es el dueño de todo, porque es el rey. Es el rey. Yo sé que muchos, muchos, muchos van a venir acá a Estados Unidos por medio de este ministerio a los congresos. Yo sé que van a venir, Miguel Ánguez, va a haber muchos, 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 pero eso le digo a ustedes, oren y apoyen fuertemente este ministerio en todo lo que sepa usted todo para conseguir este objetivo, mi hermano. Porque sí, van a estar acá, van a estar acá. Para el señor es fácil, la inmigración, esa gente del consulado, toda la vista, porque vamos a pasar cartas. Entonces, le adelanto a Miguel Ánguez y también a todos ustedes, mis hermanos. Nosotros vamos a pasar cartas a la inmigración, a la inmigración, a los consulados, para que den cartas de invitación a los congresos que vamos a tener aquí en la Florida. Entonces, claro que para hacer, para otras veces, esa invitación, usted tiene que llamarnos a nosotros y decirle, Roger, yo quiero ir a la congresos y somos tantas personas, tal, 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 para que den un nombre completo para poder nosotros hacer las cartas esas que vamos a hacer. Ahora ven, estas cartas ya no vamos a empezar a hacerlas desde ahora. Ahora enseguida no, pero las vamos a avisar a ustedes cuando vamos a empezar a hacer su vuelta. Bueno, pastor, bueno, sí, sí, acá esperamos, ansioso todo lo que tenga que ver con esto, porque va a ser una bendición, va a ser una bendición para todos, como lo está haciendo, ¿no? Pero bueno, esto tiene otras características que también van a ser, bueno, fructíferas para el ministerio y para la iglesia de nuestro señor Jesucristo. Amén, 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 amén. Así que seguimos para adelante, como dice usted, pastor, seguimos para adelante. Para atrás ni el peinado, ni el peine. Pues el señor lo bendiga mucho y saluda a todos los hermanos que están viendo el programa. Gracias, pastor Miguel. Gracias, pastor Miguel. Hermano, para atrás, ni el peinado, mi hermano, vamos aquí para adelante. Ese dicho, ese dicho no lo conocían, lo conocí con el pastor Miguel, el pastor Julio Escobar de Venezuela. Dice, Roger, pastor Roger, para atrás ni el peine. Y cómo va a ser, cierto, para atrás ni el peinado, mi hermano. Vamos para adelante, esto no lo aguanta nadie. Gloria a Cristo. Yo aquí me gozo. Pero así es, así es, así es. Bueno, mis hermanos, bien. Ya saben, vamos a... Bueno, ya el tiempo corrió aquí, ya. Vamos a parar un poquito aquí. Quiero hablar por ustedes. Oh, no les he mostrado a ustedes video liberación hoy, pero... Bueno, hay video liberación, tenemos muchos ahí en la página. Así que envíen, bien, tenemos muchas tremendas liberaciones que ha habido en los últimos tiempos, últimos días. Wow, realmente esto es imparable. Necesitamos que usted comparta esta información con todo el mundo, con todo el mundo, con todo el mundo. Déjeme ahora, aunque sea un poquito por usted, un ratito por usted, hermano. Cierre, por favor, los ojos. Jesús Nazaret, mi Rey, mi Dios, gracias. Gracias por darme la oportunidad para trabajar para ti, Señor. De trabajar para ti, Jesús. Dios, ay, mi Rey, oh, bueno, vale, como no vas a trabajar para ti, Señor, si tú eres bueno. Nos ama con un amor tremendo, un amor rubado, inimaginable, Señor. Dios mío, como por su rechazo, como cerrar el broche de oro, voy a orar por mi hermano, para que tú lo liberes, Señor. Y levántalos a ellos, Señor, con una pasión, una gana de servirte a través de este ministerio, mi Dios. Dios, en que estudien, que nos llamen, que hagan liberaciones, que monten la escuela de liberación, que se inscriban en la clase, que bajen la aplicación, que bajen en YouTube, Facebook, ah, yo que haga todo. Porque esta verdad que tú estás hablando a través de nosotros, mi Rey, una verdad, Padre, que todo el mundo debe saberla, todo el mundo debe saberla. Y hoy en día tenemos los medios masivos de comunicación disponibles para hacerlo, Señor. Ayúdanos, Señor, a que a estas personas que están viendo acá, Señor, se levanten, se multipliquen, se multipliquen, Señor. En nombre de Jesús, mi Rey. Cierren ustedes los ojos, mi hermano. Bueno, hermano, hermano, demonio, se demonio por ahí escondidos, hay. Esos demonios son un cuento. Demonio, ustedes, ustedes no tienen nada que hacer en estos hijos de Dios. Ustedes lo saben bien. Así que, de inmediato, al más alto rango ahí, con todos los demonios que están ahí, de inmediato, empiecen a recoger todas las cosas ustedes ahí. Todo. Y empiecen a arreglar todas las cosas. Si están puestos de enfermedad en estas personas, también las quitan de ahí, en el nombre de Jesús de inmediato. Todo, ¿ok? Si quieren aguantar la economía, también las quitan de ahí, en el nombre de Jesús. Todo, ruina, todo, quita de ahí, en el nombre de Jesús. Todos salen de ahí, salen de ahí, demonios. Dios, usted no tiene ningún derecho legal con estos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes saben la verdad. Ustedes estaban ahí por los pecados que cometieron ellos. Por las maldiciones que cometían por los antepasados. Sí, pero ya esa maldición, esos pecados fueron quitados. Estos son de Cristo y Jesús pagó a presos de sangre su libertad. Su libertad. Y usted lo sabe muy bien. Incluso hay demonios de pato, dedicaciones ahí, que son muy comunes. Que lo dedican a los santos, a María, no sé, el rollo, cosas ahí. A los satánicos, todo ese cuento ahí. Entonces, esos pactos son destruidos por el pacto de sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Que es el único pacto que van en estos hijos de Dios. Así que démonos a ustedes, tranquilamente, sin hacer ni un espectáculo, se marchan de ahí para dentro del abismo. En el nombre de Jesús, todos, todos. Y destruyo en el nombre de Jesús todas las brujerías. Todos los conjuros, se quiso, todo lo destruyo. Godú, todo lo destruyo. En el nombre de Jesús. Se le hicieron con muñecos, con fotos, entierros, altares, comida, bebida, pimienta, lo que sea. Cualquier clase de brujería, lo que sea. Todas son anuladas en el nombre de Jesús. Todas anuladas en el nombre de Jesús. Así que, demonios, ustedes fueron enviados ahí. El trabajo de ustedes se acabó. Ustedes se van a quedar ahí ociosos, sin nada que hacer. No. Ustedes recogen sus cosas ahí. De ellos, de su esposa, esposa, hijo, nieto, toda su familia. De toda su casa, de su trabajo, negocio. Y se marchan de ahí todos atados en que el nombre de Jesús encadenado para dentro del abismo. En el nombre de Jesús. Todo fuera de ahí. Todo fuera de ahí en el nombre de Jesús. Todos. Todos salen de ahí de inmediato en el nombre poderoso de Jesucristo. Todos. No se queda ningún de. Ah, y también suelten en el nombre de Jesús el entendimiento. Ustedes han cegado el entendimiento hasta los incrédulos, hasta la gente ahí. Así que se entiende ese demonio que está en la mente. Son arrancados de ahí en el nombre de Jesús. Y enviados para dentro del abismo en el nombre de Jesús. Meto las espadas en el nombre de Jesús y arranco demonio de sus ojos, de sus ojos, de su boca, de su garganta, todo ahí, de su cabeza, de sus oídos, todo hasta los canas, los pelos, la cabeza, de su cerebro. Arranco todos los demonios de ahí en el nombre de Jesús. Meto las espadas y arranco, desarraigo, desprendo demonio y envío todo para adentro del abismo en el nombre de Jesús. Fuera de ahí los arranco de la espalda en el nombre de Jesús. Todos los arranco, los desarraigo en su espalda. En el nombre de Jesús, todo de su espalda, de su músculo, todo cansancio, pesadez, todo en el nombre de Jesús. Fuera de ahí, de sus hombros, de sus brazos, de sus codos, todos los arranco de ahí. Meto las espadas en el nombre, meto, mando miles de espadas en el nombre de Jesús por todo el mundo. Arrancando demonios, esta persona viéndome allá, los arranco, los arranco de su corazón, sale todo demonio de su corazón, su seno, pecho. En el nombre de Jesús, todo en su estómago, los arranco de ahí en el nombre de Jesús. Todo, todo, de sus partes íntimas, su matriz, de todas partes, órgano reproductivo, todo eso ahí. Los arranco de ahí en el nombre de Jesús, todo, 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 solo limpio, todo en el nombre. Esa área totalmente en el nombre de Jesús, la limpio, limpio, limpio. Todo en su estómago, limpio en sus áreas íntimas, en el nombre de Jesús, todo. Meto las espadas y arranco, no se ve que a ningún demonio, ni enfermedad, ni infertilidad, ni ningún clase de demonio. En estos hijos de Dios. Así que fuera de ahí, en el nombre de Jesús, los arranco de su pierna, de sus rodillas, de sus uñas, de sus piernas totalmente, de sus brazos, dedos, uñas, hasta de las canas. Salen todos, se arranco de ahí en el nombre de Jesús. Fuera de ahí, no hay ningún derecho legal en estos hijos de Dios. Yo sé que hay demonios que se quieren quedar ahí. Demonios, por eso no depende si quieren o no quieren. No, eso depende de lo que diga la palabra de Dios. Estos han sido perdonados, han sido redimidos por la sangre de Jesús. Así que ese argumento de ustedes se acabó. Así que todos ustedes salen de ahí, en el nombre de Jesús. Fuera de ahí, en el nombre de Jesús. Todos fuera de ahí. Todos arranco de ahí, en el nombre de Jesús. Todos fuera de ahí. Todos, 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 todos. Fuera de ahí, en el nombre de Jesús. Sale muerte, en el nombre de Jesús. Sale destrucción, en el nombre de Jesús. Con todo su reino. Con todo su reino de ahí, en el nombre de Jesús. Sale miedo, temor, rechazo. en el nombre de Jesús, sale de ataque de corazón infarto, fuera de ahí en el nombre de Jesús todo, 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 ruina fuera de ahí, en el nombre de Jesús fuera, fuera, fuera de ahí fuera muerte, fuera, se acabó se acabó, todos son libres ahora en el nombre de Jesús, salen todos los demonios ahí, exofrenia también te vas en el nombre de Jesús, brujería te vas de ahí en el nombre de Jesús, todo todo, de ellos de la esposa, de los hijos, de su negocio toda parte en el nombre de Jesús todo fuera de ahí, todo fuera de ahí no se queda ningún demonio ahí todos los atos, los encadenos y los envió para dentro del abismo en el nombre de Jesús, de mi ato todo fuera de ahí, fuera, fuera se acabó, se acabó se acabó, estos son libres en el nombre de Jesús son libres, libres libres en el nombre de Jesús libres, bendecidos en el nombre de Jesús todo se acabó ya, se acabó se acabó, son libres libres y sanos en el nombre de Jesús libres y sanos en el nombre de Jesús hermano, ahora usted abra los ojos parece hermano y diga soy libre libre y usted siente cualquier cosa cualquier cosa por ahí en su cuerpo lo que sea usted échelo en el nombre de Jesús y se va enseguida échelo fuera de mi casa fuera en el nombre soy libre libre diga soy libre sano en el nombre de Jesús libre y sano ahora tengo vida 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 así que bueno fuera soy libre soy libre 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 cansancio fuera pesadez fuera en el nombre de Jesús libre 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 hermanos son libres hermanos para la gloria de Jesús reciban todos ustedes mis hermanos la llenura del santo espíritu de Dios llenura del santo de Dios llénalos 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 con poder para que levantas gente con pasión que tu pasión se le pasa a ellos para que ellos también con pasión liberen se eduquen acá en montaña escuela congresos liberación nos apoyen todos mis repas son mis gloria señor hermanos son libres hermanos gloria a Jesucristo libertad diga libre yo soy libre libre señor rotas fueron las cadenas que estaban que estaban atando a mi corazón son libres libres mi hermano empezamos las clases el próximo todos los ya en el otro mes ya están abiertas las inscripciones para la escuela de liberación ya están abiertas las inscripciones para la escuela de liberación así que hermano vaya inscríbase en la escuela en cristo libera.org o va en su aplicación en su teléfono inteligente coloque ahí cristo libera y ahí está para que se inscriba en la escuela de liberación ya están abiertas las inscripciones aquí hermano que hágalo hágalo ya inscribase en nivel básico ahí para honrar y gloria de Jesús necesitamos usted que levanta gente fuerte ahí en liberación mi hermano para honrar y gloria de Jesucristo ok y lo que está haciendo la tarea hagan nuestro tarea todo comuníquese hermano vamos vamos para adelante para honrar y gloria de Jesucristo gloria a Dios siempre es bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno hermano Dios quiere que todos nos sigamos entrenando y como él es el rey hay que obedecerlo amén